¡Hola a todos! Soy la voz en off y les presento a Julia Acuña, que va a ser su primer presentación de Lumina Ediciones, creo. Bueno, mi esposa me acaba de ganar la presentación del vídeo. Ella va a ser de voz en off en este momento y siempre está ocupada dibujando. Bueno, hola chicos ¿cómo están? Bienvenidos a este vídeo de Lumina Ediciones ahora y con este vídeo voy a intentar explicarles por qué dimos este paso de crear Lumina Ediciones, algo totalmente radical tal vez para nuestra línea que estábamos llevando pero creemos que era lo necesario. Les vamos a comentar una historia. Resulta de que hace muchos años atrás, el año 2011. 2011. Sí, comenzamos con una loca idea de tener nuestro propio estudio. Pasaron los años, nos fuimos desarrollando, no nos dimos ni cuenta. Que teníamos hartas cosas. Que teníamos hartas cosas y empezó con un cómic, con unas tiras digamos del Gato Elías y después siguió con los cómics de Black. Y al siguiente año 2011 no nos habíamos dado cuenta que teníamos cómics del Gato Elías, cómics de Black. Teníamos tiras del Gato Elías y muchas cosas más. Y dijimos ya encerramos lo largo y nace Ilumina Estudio. Y como buen proyecto hecho por un buen chileno empezó todo experimentando y echando a perder. Y no nos dimos cuenta que llegamos al año 2017 y teníamos una enorme cantidad de portafolio con cosas. Y un desorden horrible. Y un desorden horrible. Claro porque obviamente más algunos de ustedes conocerán que nosotros partimos con Ilumina Estudio y de hecho Ilumina Estudio se mantiene. Pero resulta que no estaban llegando requerimientos de diseño, solicitud de caricaturas, cosas para los fanzines. La gente de repente buscaba acuarelas. La creación de Ilumina Estudio parte por las cosas que ya se mencionaron de este gran desorden cósmico. Así que las cosas decidimos darle un vuelco y darle un orden. Que es lo que necesitamos después de tantos años y de terminar experimentando. Así que ahora esto va a quedar dividido en dos subsidiarias por así decirlo bajo el mismo nombre. El nombre va a seguir siendo el mismo Ilumina. Pero ahora ya va a estar dividido en Ilumina Estudios que se va a encargar de todo lo que es diseño e ilustración. Ilumina Ediciones que se va a encargar de los fanzines y las futuras publicaciones profesionales. Como revistillas con grapas y los tomos y todos esos bonitos sueños que tenemos aquí con mi esposa y que queremos lograr. ¿O no bebé? Por supuesto. ¿Cómo va a seguir Ilumina Estudio, esposa mía? Bueno, Ilumina Estudio va a seguir publicando nuestras caricaturas, ilustraciones y tal vez vamos a dar ciertos chances para hacer un poco de diseño. Pero diseño enfocado al área que nosotros trabajamos. Desarrollo de personajes, mascotas corporativas, etc. Todo con el afán de poder un poco ampliar el desempeño que hemos estado teniendo. Considerando que hay posibilidades y que en realidad queremos hacer que todo nuestro quehacer artístico sea accesible. ¿Cómo seguirá Ilumina Ediciones? Si ustedes acceden a la página los van a encontrarse con todas las colecciones que tenemos. Que son El Gato Elías, Black y la nueva colección Brechas. Dentro de la página van a poder encontrar los links que les van a dar al capítulo correspondiente y a la saga correspondiente. Ahí dentro los van a redirigir a Subcultura donde están los capítulos online. Y de aquí viene la primera mala noticia tal vez para muchos. Se acabaron los CBR. Y esto es una cosa que también me causa un poco de dolor porque para mí el CBR también se había transformado en algo importantísimo. Pero dado al poco feedback que suele generar este tipo de publicaciones. Prefiero mejor echarlo por Subcultura. Tú lo puedes leer ahí. Te puedes inscribir si no estás inscrito. Puedes comentar por página. Va a estar netamente toda su vida para cuando ya aparezca el anuncio por la página. En la página se va a anunciar todo. Salió tal número de tal cosa. Dirígete allá. La cantidad de página. Y la dirección donde tú vas a poder ingresar para leer en Subcultura. O si no te puedes dirigir netamente a Subcultura y ahí buscar a Black Catolías o los otros cómics que salgan. También decidimos condensar todo en Ilumina Ediciones y en su página de Facebook. Por lo tanto, todos los blogs que habían antes por Blogger y todas las cuentas Twitter y todos los correos que habían independientes se eliminaron. Bueno, salvo los Blogger que los voy a tener un poquito más de tiempo. Y ahora todo tu medio de comunicación va a ir a las redes sociales que nosotros ya marcamos dentro de la página. Vas a tener el Instagram. Que es el Instagram que estoy usando yo como usuario. Que es donde también vas a ir siempre viendo la cantidad de cosas que voy subiendo. Ilustraciones, novedades y todo. Nuestro Twitter de Ilumina Studio. Que va a seguir corriendo también para Ilumina Ediciones. Vas a tener el Facebook y vas a tener la página. Así que a través de esas cuatro cosas nuestros trabajos van a ir corriendo. Lo otro. Dentro de la página de Ilumina Ediciones vas a tener también la capacidad de poder comprar los números si es que lo deseas. Ahora bien, como consejo te recomiendo de que muchos de estos números los compres vía packs. Que ojo, atento que a partir de la próxima semana voy a colocar las ofertas sobre los packs. Para que también el envío no te salga tan caro. Porque entiendo que por un cómic de dos mil pesos no quieras pagar casi el doble por el envío. Así que si quieres comprar, cómpralos. Si quieres descargar algún material. Hay algunas pequeñas cosas que todavía se pueden bajar via CBR. Como son algunos recopiladores del Gato Elías. Y el crossover de Black con Carlitos. Que por tema de estructurales no lo puedo subir a su cultura. Porque no es una obra mía propia. A pesar que yo soy el inventor del personaje de Black. Pero Carlitos está inventado por Sebastian Rizzo. Así que eso en nuestra página va a quedar en descarga. Bueno, nos vamos. No te olvides de darle like a este video. Y bueno, de hecho más que like, coméntalo. Coméntalo qué te parecen estas nuevas ideas. Qué te gustaría ver dentro de Illumina Studio. Dentro de Illumina Ediciones. Si hasta el momento te han gustado los cómics y todo eso. En la página de Facebook está el lugar donde tú puedes criticar la página. Darle punto, no darle. Usa las herramientas. Nosotros sin ustedes no somos nada. Porque ustedes son nuestro público. Son nuestros amigos. Y por lo tanto ustedes con tal vez un comentario. Hacen crecer y guían estas cosas para que vayan para mejor sitio. Así que eso chiquillos. Muchas gracias por todo. Gracias por vernos. Y chao, chao. ¿Qué le va a decir? No se lo hagan. Que la gente no sabía a quien pedirle. Nosotros teníamos la oportunidad de pedirle. Ya no, ni siquiera de nosotros. Hola enfermas y enfermos. Hostia. Vamos a empezar. No, no. Hola. Misma Apache. Tampoco. menos